A Tingo María le dicen también la puerta de ingreso a la Amazonía. Se respira vida y alegría. Vamos a donde los tingaleses se divierten. Este lugar se llama la Cueva de las Pavas. Llegamos a la zona de la Cueva de las Lechuzas. El Cañón del Mantaro nos espera. Llegar a una gran caverna que dicen tiene una catarata dentro. Mejor de lo que nos habían costado. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar el río. Aparecieron las cataratas. ¡Mira, mira! Por eso nos gusta viajar por el Perú.